Los kenianos Philip Candy y Emily Chepkourir celebraron el primer lugar del medio maratón Max Thott que se corrió ayer y en el que Marvin Paz y Merlin Chalí fueron los mejores guatemaltecos. El evento atlético de 21 kilómetros más antiguo del país se corrió ayer por la mañana en su edición 77 y tuvo una participación cercana a las 7000 personas. En la rama masculina Candy sacó el mayor provecho y cruzó la última línea con un tiempo de una hora 7 minutos y 59 segundos. Su compatriota Stephen Tannoy lo hizo cuatro segundos después y pasa. Ingresó a la hora 8 minutos con 6 segundos. En la rama femenina Chepkourir fue la vencedora con un minuto 17 segundos 46 centésimas. La también keniana Alina Sherwarch fue la segunda con un minuto 17 segundos 53 centésimas y Chalí cerró como tercera con un minuto 19 segundos 14 centésimas. Chau! 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 Chau!